Bienvenidos una vez más a una edición de escépticos en el pub, espero que os lo paséis bien. Para los que sean nuevos, os recuerdo... ¿Cómo? Sí, ahora lo explico. Para los que sean nuevos y no sepan de qué va esto, os explico, esto es unas charlas auspiciadas por... Por ARP, SAPC, la sociedad de siglas impronunciables que podéis encontrar en escépticos.es y el objetivo es doble, difundir la ciencia y difundir el pensamiento crítico. Tenemos unos folletos que me he dejado por allí, pero bueno, luego los traemos. Si alguien tiene interés en tener más información sobre escépticos, ahí están los folletos, pueden recoger uno. Y tenéis información en Facebook, en Twitter de las convocatorias que vamos haciendo y también hay una lista de correo. Si alguien quiere recibir un par de correos al mes avisando de las charlas, pues se puede apuntar a la lista y se envían un par. Y no se utilizan para nada más, no mandamos spam de qué hacer con el sexo y tal. Aquí solo vamos a hablar de sexo de plantas hoy. Y para hablarnos de sexo de plantas y cosas así, tenemos a Tony Monforte, que es genetista de plantas. Esto le va a salir mal que lo diga, pero es uno de los genetistas más reputados a nivel español, desde luego, y a nivel internacional de plantas. Trabaja sobre todo en melón y tomate y trabaja en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, aunque él es más bien de plantas que de células. Y hoy nos va a hablar sobre agricultura y sobre mejora. Y a lo mejor algo de transgénico si alguien le pregunta luego. Pero el objetivo es hablar de mejora en general, ¿vale? Y ya está, con el orcejo. Gracias, José. Y gracias a todos. Gracias por la asistencia. Y bueno, después de cuatro años de estar en este lado, ahora estoy en este y vamos a ver cómo me sale. Vamos a empezar. ¿Esto cómo va? José. Ya, la última diapositiva ha salido ya. Spoiler, spoiler. ¿Ya? ¿Es así? ¿Ahora sí? Vale. Bueno, vamos a empezar. Cuando vamos al supermercado, pues nosotros vemos un montón de comidas de todo tipo, verduras, frutas, etcétera. Quedamos por sentado que eso está ahí porque tiene que estar ahí, porque por eso es un supermercado, ¿no? ¿De dónde viene toda esta comida, no? La explicación que muchos de mi generación oímos en su tiempo es que Dios creó el mundo, creó un jardín en el Edén donde estaba Eva y Adán, y ahí creó todas las especies, que se portaron mal y los tiró fuera, pero todas las especies estaban ya hechas por Dios, ¿no? Ese mito ha cambiado ahora por un mito más romántico que los agricultores vivían con naturaleza, todos juntos, tal como se ve en la película de César Anillos, en Ovitón, donde se dedicaban a hacer fiestas cada dos por tres, fiestas a la cosecha y todo se llevaba muy bien y pasaban todo el día riendo mientras cosechaban, ¿no? Ese es el mito que ahora un poco está predominando, ¿no? Bien, como obviamente los mitos no son ciertos y esto no es cierto en absoluto, todo este lío nuestro empezó en el orden de hace unos 200.000 años, cuando, más o menos cuando la especie Homo sapiens sapiens se piensa que ya estaba establecida, ¿vale? Y en esa época las comunidades de humanos eran comunidades pequeñas, pequeñas familias, que su forma de conseguir comida era pues recogiendo, recolectando frutas, verduras, plantas, animales muertos o cazando cuando podían, ¿no? Entonces, digamos que un día normal era pues salían de su campamento, pues se iban a pasear, cogían toda la comida que podían, si podían cazar algo lo cazaban, volvían y se lo comían, ¿no? Es lo que llamamos las sociedades cazadoras recolectoras, ¿no? Bueno, esto ocurrió durante muchos años, la mayoría del tiempo de la humanidad, la humanidad ha sido cazadora recolectora. Y fue así hasta hace unos 10.000 años, ah, bueno, se me olvidó esto, que lo que comían era esto, ¿vale? No comían como nosotros. Esto es un melón silvestre, que es así, no tiene pulpas, no tiene semillas, un tomate silvestre, así, las zanahorias eran raíces, es decir, las plantas no estaban ahí para que no te fueran a comérselas, sino las plantas están ahí para su subsistencia. Y generan los frutos o los distintos órganos para que, de manera que ellas puedan sobrevivir durante las siguientes generaciones, ¿no? Esto es un plátano, los plátanos tienen semillas, o los platos silvestres tienen semillas, no como es ahora que no tiene, etc. Esto era un poco su menú a nivel de frutas y verduras, ¿no? Y hace unos 10.000 años, más o menos, un poco más quizá, algunos se dieron cuenta que si cogían unas cositas que estaban así pequeñitas, que salían de esos frutos y lo ponían a la tierra, volvía a salir la planta. Esta gente sabía mucho, tenía mucho conocimiento de lo que era su entorno natural. Conocía muy bien qué plantas eran las buenas, cuáles les gustaba, cuándo les cogeran, etc. O sea, tenían un conocimiento altísimo de lo que era el entorno y con eso ellos eligieron qué plantas tenían que cultivar. Y de todas las especies que habían, eligieron solo algunas. Y de cada especie, pues eligieron aquello, aquellas plantas que para ellos les gustaban más. Les producía más o les gustaba más, como sabían. Y así empezaron lo que a mí me gusta denominar la biotecnología neolítica. Seleccionaron, hicieron manipulación genética de todos los genes posibles que había en la especie silvestre, solo seleccionaron unos poquitos. Y empezaron poco a poco a mejorar eso de una manera muy lenta. Muy lenta porque, obviamente, no sabían genética. Partieron de cosas como esta, como esto es un tomate silvestre, os digo una cosa así. Y a partir de ahí, durante miles de años, un proceso que tardó mucho tiempo, empezaron a cambiar estos. Fueron seleccionando mutaciones raras que en la naturaleza no pueden sobrevivir. Pero como nosotros les podemos dar más agua, les podemos ayudar a que crezca, en las condiciones de cultivo sí que pueden sobrevivir. Y fueron generando, pues, toda la diversidad que nosotros vemos ahora en nuestros cultivos. Es curioso que si tú vas a las peces silvestres, tú ves que todos los tomates son pequeños y redonditos. Y ya está. Y coges los peces cultivados y hay de todo. Hay tamaños enormes, hay tamaños alargados, redondos, de todo. Hay una diversidad de colores y tal. Esto se debe a que aquí la naturaleza dice, tú tienes que ser de una manera, como te pases, no vas a sobrevivir. Porque un fruto vale muchos recursos. Como te pases haciendo florituras, te vas a morir. Con lo cual, esto es lo máximo que puede llegar. Como nosotros nos saltamos las imposiciones selectivas, le damos al monstruito todo lo que necesita. El monstruito puede ser cualquier cosa porque nosotros le estamos dando todo lo que necesita. Esto ocurrió en varios sitios a la vez. No ocurrió solo en un sitio. La domesticación más temprana quizá ocurrió en la parte de Mesopotamia, con el trigo y la cebada, pero ocurrió de manera independiente en muchas zonas del mundo. Vosotros sabéis que en aquella época vivir en América era como vivir en la otra galaxia. O sea, no había comunicación. Sin embargo, en América, pues ellos, las especies que habían allí, las domesticaron. Lo mismo en Asia y tal. O sea, que el hecho de domesticar no es que unos eran más listos que otros, sino que cada uno, donde estaba, domesticó lo que tenía alrededor. Y eso ocurrió de manera independiente en muchos sitios. Al domesticar las plantas, nos pasamos de recolectores a agricultores. Y ya cambiamos la forma de vida. Y eso cambia prácticamente lo que somos, cómo somos. Rápidamente, el recolector se pasa el día andando, se pasa el día comiendo lo que puede, se pasa el día y tiene una dieta variada y vive en sitios con una baja densidad de población. El agricultor está siempre en el mismo sitio, come lo que cultiva, es decir, pocas cosas distintas. Y además, como la densidad poblacional es alta, pues las infecciones se transmiten de una manera mucho más fácil y aparecen más problemas de sanidad pública. Una cosa interesante es la jornada laboral. Porque dices, bueno, vamos a ver, si ya no tengo que pasarme el día buscando comida, sino que yo pongo aquí unas semillas y me espero a la recojo y tengo comida para todo el año, me paso el día a la bartola y no, eso no lo hemos conseguido nunca. Ahora, siempre que ha salido una tecnología nueva hemos dicho, esta tecnología con esta, a partir de ahora no haremos nada y lo que hacemos es cada vez más, ¿no? Pasado por agricultura, ha pasado con la informática, ha pasado con los teléfonos móviles, es decir, cada vez que hacemos una tecnología nueva lo que nos hace es más fácil aquí y tal. ¿Qué consecuencias tuvo este cambio social? Pues había gente que de repente la tierra era de alguien y alguien la tenía que trabajar. Pues empezaron a aparecer los terratenientes, los terratenientes eran los ricos y los que trabajaban en los pobres. Empezaron a aparecer las diferencias sociales entre ricos y pobres. Las comunidades pequeñas de recolectores, cazadores-recolectores, pues al ser pequeños había quizá un líder, pero había mucha más igualdad entre los individuos de esa sociedad pequeña. Aquí ya empieza a haber unas distancias enormes. Y otra consecuencia son los impactos ambientales. La agricultura no es ecología en ningún momento, es lo contrario de ecología. Un sistema ecológico lo que tienes es en una zona muchas especies distintas que interaccionan entre ellas y si la cosa va bien pues genera un equilibrio. La agricultura lo que hace es matar todo lo que hay y dice aquí solo va a haber tomates, solo va a haber maíz o solo va a haber cereales. No hay ecología, es lo contrario de ecología. Tampoco tenemos que, en fin, hay que comer, ¿no? La actividad humana obviamente pues tiene un efecto ambiental, ¿no? Un efecto sobre la ecología. Y como hemos dicho, en distintos sitios se domesticaron distintas especies que eran las especies que había en cada sitio, ¿no? No se pudieron elegir. Y es curioso que cada imperio tuvo su fuente primaria de carbohidratos, ¿no? Los pabilónicos, que fueron los primeros, pues tenían el trigo, en la parte de China el arroz, los mayas el maíz y los incas la patata. Solo tenían uno. ¿Por qué? ¿Por qué solo uno? Pues no sé, yo creo que porque eran un poquito vagos como todos, ¿no? Si ya tengo una cosa que ya me da de comer, pues ¿para qué voy a buscar otra? Pues ya está, pues tiramos con esto y tiramos para adelante. Voy a centrarme un poquito en una zona porque es de donde venimos nosotros casi, nuestra civilización, ¿no? He dicho antes que en la zona de Mesopotamia es el sitio donde se produjo la domesticación de manera más temprana de los cereales, ¿no? Esta civilización, la civilización mesopotámica, es la que luego pasó, generó el Imperio Romano y de ahí ha sido la civilización que ha dominado el mundo. Digamos que nosotros fuimos a América, a conquistar las Américas, no vinieron los Américanos a conquistar Europa y hasta ahora más o menos, ahora ya la cosa ya está un poco ya más igualada, pero hasta hace poco, digamos que esta civilización ha sido la que ha estado dominando el mundo en términos generales, ¿no? Si la ha dominado el mundo, podemos... Sí que ha sido la primera en domesticar plantas, pero esa no es la única, el único factor que explica eso. Hay un par de factores muy importantes que lo explican. Lo primero es que, además de domesticar plantas, en esa zona había plantas que eran fáciles de domesticar y luego que tenían un contenido nutricional muy alto. Estamos hablando de las legumbres, ¿vale? Ya no es solo carbohidratos, es plantas con un contenido nutricional alto, con lo cual te nutres mucho bien, mucho con el mismo trabajo que te cuesta cultivar, ¿vale? Y otra cosa también muy importante, paralela, es la capacidad de domesticar animales. Animales no solo para que nos den comida, sino sobre todo para que trajen por nosotros. Tener caballos, burros, tener bueyes, para que tiren los arados, para transportar cosas, ¿no? Eso genera un... Bueno, libera al agricultor, al hombre, de una cantidad de trabajo que hace con el músculo enorme. Fijaros, en América, los grandes imperios americanos, precolombinos, pues lo que llegaron a domesticar era la llama y la alpaca. Que eso se puede llamar domesticado, pero aquellos son antipáticos con huellos solos, o sea, ponle a tirar un arado a una llama. Claro, tenía que tirarlos ellos, claro. Entonces, en fin, eso regenera que los imperios no pueden tener la potencia que tienen estos, ¿no? Así que, a partir de... Entonces, estos imperios, digamos que aquí ocurrió esto, y luego, además, a factores geoclimáticos, ayudó que aquí las cosas fueran mucho más deprisa. No es que fueran más listos estos, sino que estar en un sitio que se habían pasado una serie de cosas que podían ir mucho más deprisa que otros que les gustaban más. Con lo cual, a partir de esa producción agrícola tan grande que tenía, pues empezaron a llegar los excedentes. Si tienes excedentes, pues tienes que contarlos, tienes que empezar a hacer un registro de todo lo que tienes, pues necesitas escritura, necesitas matemáticas, y empiezas a subir. Y se aumenta la estructura social, hay cada vez más ricos y hay pobres, y las religiones cambian. Las religiones de los cazadores-recolectores, religiones animistas, o animistas, animistas, eso. O sea, ellos eran parte de la naturaleza, eran parte del mundo, no pensaban que era una cosa, ellos eran algo fuera. Mira, aquí ya nos desligamos del mundo, ya no necesitamos la naturaleza, ya nosotros no hacemos nuestra comida, somos seres superiores, que nos comunicamos directamente con Dios, y ya no somos naturales. La naturaleza es una cosa, y nosotros somos otra. Y generamos eso. Y nos olvidamos que nosotros domesticamos las plantas, y ha sido Dios el que las creó. Bueno, esto es un poco así. Una vez tenemos las ciudades, empezaron los imperios, ¿no? ¿Vale? Y los imperios, pues, llegaron, se chocaron, y empezaron a tortas. ¿No? Y hasta ahora. Y lo que sigue. Entonces, bueno, como he dicho, esta civilización conquistó el Mediterráneo, y a nivel de agricultura, pasaron algunas cosas, pero quizá fue ya bastante, comparado con lo anterior, no fue muy importante. Y voy a pegar un buen salto a la parte feudal, a la parte de la Edad Media. En la Edad Media, la idea, el mundo era un mundo estacionario. Los ricos, los reyes, pasaban de agricultura, ellos estaban para otra cosa. Los agricultores eran, vamos, vivían en condiciones casi de esclavitud, de, ¿cómo se llama? De Edén y de nada. Venía muy mal. Lo que pensaban ahí es que, en aquella época, Dios sabía que era el mundo, la naturaleza era la creación de Dios, estaba todo creado, nosotros no vamos a cambiar nada, era un mundo estacionario, ya está hecho el mundo. Y el conocimiento venía, sobre todo, de los textos clásicos, tanto la Biblia, como los textos clásicos griegos, con lo cual, si uno quería algo, lo que se iba, los pocos que podían pensar en aquella época, pues se iba a un texto, intentaba interpretar lo que decía el texto, pero no pensaba que tenía que irse a la naturaleza, porque eso ya estaba hecho, ya lo había hecho Dios, y ya está, nosotros aquí no tenemos que hacer nada, ¿no? Así que, si yo quería algo, la idea no era, voy a inventarlo, no, no, yo quiero algo, lo tiene aquel, pues voy y se lo cojo, ¿no? Ese era el concepto general de I más D, en aquella época, ¿no? Por suerte para nosotros, esto pasó posiblemente, gracias a la epidemia de la peste negra, que diezmó a la población europea, y ahí, hay un cambio, y empezó el renacimiento, ¿no? Y ya el renacimiento, ya los pensadores ya decían, no, pues espérate, hay un mundo fuera, vamos a empezar a estudiarlo, ¿no? Y uno de los grandes pensadores de la época fue Francis Bacon, que ya, a finales del 16, pues ya dijo, no, no, espérate, la naturaleza puede ser comprendida y manipulada para nuestro beneficio. Esta frase que nos parece normal, en aquella época, era darle la vuelta a la manera de pensar que había, ¿no? Y así, en aquella época, pues empezaron los viajes, y con los grandes viajes empezó el intercambio de especies, ¿no? Los viajeros iban a distintos continentes, iban trayendo, o se llevaban especies de sus lugares de origen. Entonces, por ejemplo, pues de América, pues vino el maíz, vino el tomate, vino el pimiento, la patata, el tabaco, las judías, ¿no? Y nosotros de allí, nos llevamos allí, pues nos llevamos el trigo, nos llevamos el garbanzo, nos llevamos lechuga, nos llevamos la uva, nos llevamos el vino a América. Más o menos, este número, este número no sé si es cierto, ¿no? Lo cogí en un libro, que supongo que este tendrá razón, pero bueno. Unas 13.000 especies se ha cambiado de sitio. Haciendo una media de unos 25.000 genes por especie, pues, mirá los genes que han ido para arriba, abajo, ¿no? ¿Vale? Este intercambio de especies no fue muy, no fue algo muy inmediato, ¿no? Por ejemplo, el tomate, desde que llegó a Europa, hay que esperar un siglo hasta que salió el primer libro con recetas de tomate. De hecho, el tomate aquí se veía muy mal, porque aquello no era una fruta, pero no era dulce, y además se parecía a la belladona, que es una planta venenosa, con lo cual la gente la veía muy rara, pero bueno. Y a la patata pasó lo mismo, o sea, le costó bastante en adoptarse, pero bueno, nos hemos acostumbrado a adoptarnos, y también en esta época hubo un cambio de percepción por parte de los ricos, que ya los ricos ya no venían, no venían al campo como una cosa de pobres despreciables, sino que les molaba las plantas, como había tanta cosa de decir, ostras, esto mola un huevo, ¿no? Y empezaron a hacer, a ponerse jardines botánicos, y tenían jardines guapos, y tal, y ver plantitas y tal, y esto mola un huevo. Vale, entonces empezaron a ver que esto de la planta qué es, ¿no? Y uno de los botánicos de aquella época, Rudolf Camarierus, pues dijo, oye, esto de las flores qué chulo que es, qué bonita que es, qué bien huelen, ¿qué es esto? Y empezó a mirarlo, y dijo, ah, y se dio cuenta, no, mira, esto de la flor es un órgano sexual, tiene una parte masculina, que son las enteras, y una parte femenina, que es el, el pistilo, que has dicho, eso es pornografía, en aquella época imaginaros lo que era la educación sexual, ¿no? Por decir que una flor tan bonita era un instrumento sexual, la verdad es que cayó muy mal, y fíjate, luego vino Carly Neus, que los que son biólogos lo conocen muy bien, es el que inventó la sistemática, las nombres de las especies y todo esto, y en 1957, o sea, ya se había muerto hace ya más de 30 años nuestro amigo Rudolf, se atrevió a hacer un cruzamiento entre otras especies, ¿vale? y claro, cuando lo hizo y le salió, pues aquello era una herejía, ¿estamos locos o qué? ¿Jogamos a dioses? ¿Vamos a crear nuevas especies? Si Dios hizo las especies, ¿qué hacemos nosotros haciendo especies nuevas? Pero claro, esto ya no paró, ya la cosa ya iba para adelante, hasta entonces, los incultores se encargaban de guardar la semilla que cogían durante la cosecha para hacer la siguiente cosecha, y en el 19 ya empiezan a salir empresas profesionales que generaban cosecha, o que vendían cosecha a los incultores, la primera empresa fue Milmorín, en Francia, en 1830, esta empresa todavía existe, pero lo que pasa es que existe ya como marca, se ha sido incorporada en una multinacional, y es la primera empresa que empieza a vender semillas de manera profesional. Entonces, ya se había pasado ya el susto, ya sabían que se podía vibridar, que tampoco pasaba nada, y además, Dorbin y ya publicó su teoría de evolución, es decir, que las especies no son una cosa inmutable, sino que evolucían con el tiempo, que había algunas especies antes y ahora hay otras, con lo cual, la evolución de especies no es una cosa que sea mala, sino que es una cosa que es normal, con lo cual, la necesidad ya empezaba, bueno, vale, aquí parece que algo se puede mover, no tenemos que quedarnos con el modelo estático que llevaban ya unos cuantos siglos con él, también el siglo XIX es el siglo de los grandes imperios, el imperio británico, el imperio francés y todo esto, vale, estos imperios son un poco distintos en el concepto de los imperios de la edad media o de las edades antiguas, porque ya los que iban a los países o a las regiones que conquistaban no iban a saquearlo, sino iban a quedarse y hacer negocios allí y generar allí pasta, generar empresas o generar, entonces se llevaban, ya que iban, pues, hombre, si a mí me gusta el pan de trigo, si voy a la India y allí no hay trigo, pues me llevo el trigo y así como pan de trigo, vale, con lo cual favorecieron que haya una homogenización de las especies que comemos, porque nos llevamos las que nosotros queríamos nos llevamos a sitios donde antes no se comían, vale, y entonces aparece el concepto del supercultivo, son especies que se comen en todos los sitios, allá donde vayas tienes trigo, tienes maíz, tienes arroz, tienes patata, tienes tomate, da igual donde vayas, está en todo el mundo y esto ha hecho que 5 cereales, solo con 5 cereales estamos comiendo la mitad de nuestras calorías, o sea, dependemos dependemos de 15-20 especies, prácticamente entre 15-20 especies ahí está todo lo que comemos, no hay más, vale, entonces cuando nosotros vamos a comer a un sitio y pedimos un menú tradicional, ¿cuán tradicional es ese menú? realmente es un menú tradicional, vamos a tomar, vamos a hacernos un menú castizo, un menú valenciano castizo, vamos a empezar con un platito de jamón, que el cerdo es de Asia, y luego nos vamos a hacer unas patatas bravas, ¿no? el ajo es de Asia, la tarta y el tomate es de América, el aceite sí que es de Mediterráneo, sí, y una paellita, ¿no? bueno, el arroz, el limón, el pollo y el ajo vienen de Asia, el tomate y la judía vienen de América y de Europa, bueno, el conejo y el romero, algo hay, algo hay, y luego una naranja preparada, ¿no? de poste, una naranja preparada que viene de Asia y un cafecito que viene de África, ¿vale? entonces, bueno, este concepto de natural, de tradicional, moderno, pues depende de en qué año pongas tú el listón, ¿no? está aquí, de aquí para de aquí, tradicional para de aquí, moderno, bueno, según tú vayas cambiando, pues unas cosas son tradicionales y otras no. Bien, en el siglo XX, empezó y ya entró en los mejoradores la idea de las leyes de la genética, ¿no? ya sabéis que Mendel las, 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 escribió las leyes de la genética en el siglo anterior, pero pobre hombre, pues no pudo, no tuvo éxito difundiendo sus, sus resultados y fue a principios del siglo XX cuando se retomaron y los primeros que se lanzaron como locos fueron los mejoradores, se dio en cuenta que aquello era, algo que podía explotarlo de una manera rápida y directa, ¿no? Y ya por fin, ya sabíamos, ya se dio en cuenta la gente que es, la naturaleza puede, no es inmutable y puede ser modificada, o sea, nos costó un poco, pero llegamos a esta conclusión y la diferencia de, con respecto a la genética, en la diferencia de concepto, antes había, una idea que había era que cuando había una fecundación lo que ocurría es que había una mezcla como fueran dos líquidos, ¿no? O sea, si tú tienes un padre blanco y otro negro, ¿no? Pues el hijo es como café con leche, ¿vale? Si luego ese café con leche se junta con una negra pues será café más oscuro y si es con una blanca pues el café se va aclarando, se hace un cortado clarito, luego pasa a café en la té y al final pues ya, ¿no? Es como hubiera una dilución, ¿no? Lo que te dice la genética es que no es una dilución, sino que los caracteres están dominados, contados por genes y los genes son como bloques, ¿no? Como dice amigo José, son como bloques del ego. Hay genes que contan un carácter y genes encontraron otro carácter y distintos genes encontraron distintos carácteres. De manera que yo puedo combinarlos como quiera para generar una nueva cosa. Es decir, si yo tengo una planta que me genera unos tomates enormes grandísimos y otra planta que es resistente a una enfermedad pero los tomates son feos, yo tengo que coger la pieza, el gen que controla la resistencia y combinarlo y meterlo en la planta que tienen los tomates gordos. Con lo cual tendré una planta con tomates bonitos y además resistente. Es decir, puedo combinar piezas. Es lo que dijo, lo que venía detrás de la palabra, de la frase de William Bateson, seremos capaces de hacer lo que queramos en vez de meramente lo que parece por sí solo. Porque antes era así, salía una cosa, ah, esta es buena, me la quedo y subo con ella. Aquí no, voy a hacer esto y cruzo este, este, este con este y hago combinaciones. ¿Vale? Y de hecho ya en el 17, en el 17, Bill Morin otra vez fue la primera empresa que sacó una variedad aplicando las leyes de Mendel. Otra cosa que salió en los 20 fueron los híbridos comerciales que tanto rabia dan mucha gente, ¿no? Los híbridos comerciales tienen dos ventajas. Una para el productor porque un híbrido viene de la cruce de dos líneas, y lo que ocurre es que el hijo, los hijos dan mucha más producción que cualquiera de los padres. Es un fenómeno que llamamos heterosis. Se estima que el 20% de nuestras calorías vienen de la heterosis. ¿Vale? Esto es por, estaríamos una hora tratando de discutir por qué hay heterosis. El caso es que la hay. Y otra cosa buena es que todos son homogéneos, o sea, todos génicamente son iguales, con lo cual la plantación es totalmente homogénea y muy productiva. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo ahora cojo yo esta semilla de cualquiera de ellos? ¿Vale? Los hijos ya no son homogéneos homogénicamente, son una combinación, cada uno es una combinación distinta de los dos padres anteriores. No es que sean estériles ni nada así, no. Producen semilla y son totalmente fértiles. Pero la descendencia ya no es homogénea. Hay unos más buenos, otros peores, con lo cual te sale más caro o ganas menos dinero sembrando esto, que te sale gratis, que volviendo a comprar, compras esta semilla y al final los números salen mejores que haciendo los híbridos. Una de las personas más importantes del siglo XX, del principio siglo XX, que tiene que ver con la mejora y con la genética, es Nikolai Babilov. Nikolai Babilov es un genetista ruso que vivía en la Rusia en la época de Stalin, cuando la revolución y todo esto. y él ya se dio cuenta que estábamos cambiando las variedades de las terciendas por modernas. Vio claramente lo que habíamos dicho de los legos, que teníamos que tener muchas piezas para poder combinarlas. ¿Y cómo podemos tener muchas piezas? Pues teníamos que tener unos bancos de semillas enormes cogiendo variedades de todo tipo, de todos los sitios para tener una representación lo más grande posible de cosas distintas. Y el tío se cargó 200 expediciones a principios del siglo por los montes rurales y por ahí, imaginaros allí una especie de indiana yón pero de semillas. Y recolectó el orden de 150.000 variedades de todo tipo de plantas, de cultivos, sobre todo mucho cereal, claro, porque de eso se come bastante y, bueno, generó un conocimiento enorme. En aquella época en Rusia había un problema hordo de hambruna porque tuvieron unos años de mucho frío, mucho más de lo normal. Entonces, en sus variedades que ellos usaban se morían o producían bastante y había necesidades de tener una mayor producción de cereal. Y entonces él le dijo a Stalin mira, yo tengo aquí, he ido por ahí, he encontrado cosas que están interesantes que creo que si hago un plan de 4 o 5 años te puedo conseguir variedades resistentes a este frío y, bueno, intentar solucionar el problema, ¿no? Tuvo la mala suerte de topar con uno de los tipos más oscuros de la historia de la ciencia y de la política que se llama Trofilisenco. Bueno, este señor decía esto, no, lo que hay que hacer es entrar a las semillas que es mucho más rápido. Yo cojo lo que hay que hacer antes de llevar al campo pues se les pone un poco de fríos y así se entrenan y cuando llegan al campo pues ya funcionan, ya están acostumbradas. No es que no sea del todo falso, un poco sí, pero no lo suficiente como para que aguante lo que estaba aguantando. Pero luego es que se le ocurrió decir, es que mira, esto de la genética y el darwinismo, esto es un invento capitalista, ¿no? Porque el darwinismo es competición y los comunistas lo que queremos es cooperación, hacer colectivo y todo, y esto de la genética y el darwinismo suena muy individualista, esto es un invento capitalista, con lo cual no podemos aplicarlo aquí. Además, ha sacado los híbridos, estamos hablando de 1920, y eso es una manera de impedir que el agricultor tenga acceso a la semilla, porque siempre tiene que comprarlo, con lo cual, claramente, tenemos que hacer otra cosa, esto no funciona. Entonces dijo, va a ir a hacer esto, hay que coger y se inventó lo que llamó la agrobiología, coger comunidades de agricultores usando variedades tradicionales que trabajen en conjunto con sus ideas intuitivas y con eso así todos juntos en plan, pues, los hobbits, básicamente, irá bien porque además los científicos están en torres de marfiles en ahí en sus universidades y en realidad lo que ellos quieren es generar unas variedades para luego ellos controlar el mercado, o sea, que todo esto fuera y se acabó y a Stalin le pareció que era una idea estupenda y así que fijaros que cuando con la con la energía nuclear y con la y con la carrera espacial no pensó sí que siguió digamos la ciencia, ¿no? pero con esto pues no, le pareció que la idea de Lysenko era estupenda y ¿qué pasó? lo primero que pasó es que todos los catedráticos de genética rusia fueron declarados traidores y se los cargaron a muchos y al que no se cargaron se fue o los de Babilov a Siberia si me metéis una pequeña licencia José no le va a gustar pero lo voy a decir uno de los que se fue fue un discípulo de Babilov que es Theodor Dostansky ¿vale? este se fue a Estados Unidos y fue el que uno de los que integraron el darwinismo con la genética para crear lo que llamamos la teoría neodarwinista uno de sus discípulos fue Francisco Ayala que los biólogos supongo que los conocéis que era un dominico español que espero que se fue allí y trabajó con Dostansky y fue uno de los que generaron la la teoría de la evolución molecular en los años 60-70 hay unos profesores de la Universidad Genética de Valencia que se fueron a completar sus estudios con Francisco Ayala volvieron ahora son profesores unos cuantos son profesores y unos cuantos entre esto y yo y alguno más que está por aquí en la sala estuvimos con esos profesores haciendo tesinas tesis y enseñando aprendiendo genética ¿no? así que estamos todos así que ya veis que estáis todos ahora directamente comunicaos con con Babilov con Nicolás vale el pobre Nicolás acabó muerto de hambre en una gárcez de Siberia vale al no haber genética ya no abandonaron la genética se acabaron de genética para que obviamente la agrología aquello no funcionó aquello la producción agrícola cayó y la hambruna continuó y durante la guerra fría Rusia tuvo que comprar maíz a Estados Unidos a su eterno enemigo o sea que realmente los sirios de maíz fueron una de las armas más potentes de Estados Unidos y una de las armas que derrumbaron el comunismo más que los los misiles ¿no? y ¿qué consecuencias tuvo lo que hizo Babilob? pues bueno se cree que unas 2.500 cultivares han sido desarrollados a partir de sus colecciones y ha generado que en otros sitios se generen bancos de germoplasma los que son problemas son bancos de semilla sitios donde guardamos el máximo número de variedades que podemos ¿no? y cada país tiene el suyo hay un montón aquí en el Poli en el Comab tenemos un banco de variedades de hortícolas hay como más de 15.000 variedades allí en Ilibía en Moncada pues hay un banco de cítricos etc cada país tiene sus bancos y ahora hay una una iniciativa internacional que es una especie de backup de la vida que es en Noruega está esto Noruega esto es en el norte de Noruega o sea hay un frío de miedo vale se le llaman el Svalbard Global Seed Bolt donde ahí tienen unas cámaras abajo están a menos 18 grados donde están guardando semillas y claro como hay hace tanto frío aunque se vaya la luz y moríamos todos por un infierno nuclear aquello puede aguantar muchos años sin ningún tipo de soporte eléctrico ¿no? vale en este momento están en orden de unas 5.500 especies en torno de un millón de muestras tienen vale otro personaje o persona importante en el siglo XX para entender la mejora es Norman Borlaug este agrónomo integró varias cosas para aumentar la productividad de los cultivos y modernizar la agricultura por un lado mejora genética generar mayor alto rendimiento pero integrarlo con irrigación fertilizantes y pesticidas y ayudar con servicios de extensión agraria a los agricultores ayuda económica con créditos agrarios de manera que en los países pobres la agricultura dejara de pasar de ser una agricultura de subsistencia a ser una agricultura que generara economía que los agricultores no solo comían sino que además ganaban dinero con su actividad vale y así a ver si voy a hacerlo muy deprisa esto pues todo esto vino también de los ricos estos de Rockefeller que con el CIMIT que es una una un centro público de de México vale y esto es como empezó en varios países a crecer la productividad esto es productividad por unidad de superficie es decir que en la misma cantidad de superficie en los años 70 producía esto y en los años 50 se producía esto vale y así eso ha ido subiendo vale y cosas como por ejemplo Filipinas que se morían de hambre empezó a exportar arroz o sea ya le sobraba arroz antes no tenía bastante ahora ya ya exportaban y pasamos de los años 60 a tener un 50% de la población con problemas de hambruna ahora hoy en día estamos en menos del 20% que son muchos pero vamos el cambio ha sido radical ¿no? de hecho Norman consiguió el primer nombre de la paz porque se regula que ha salvado al menos a 250 millones de personas ¿no? esto es un héroe ¿no? no los que matan sino los que salvan vidas obviamente ¿vale? esto ha sido gratis o sea que tenemos que ajustarlo fue muy bruto en el sentido de que había que actuar y cuando uno actúa de manera pues se puede un poquito la mano ¿no? se le critica de que se potencia mucho el mundo de cultivo porque obviamente se han mejorado solo un número limitado de variedades y de especies los pesticidas y los fertilizantes químicos pues sí que es verdad que tiene un impacto ambiental y esto tenemos que trabajarlo y luego hay una crítica más más política que esto es una especie de neoimperialismo ¿no? porque los países pobres tienen que comprar la tecnología a los países ricos y siguen dependiendo de ellos ¿no? la respuesta de Norman a estos es que es esta la que veis aquí esto lo dijo en una de sus últimas conferencias si hubiera vivido solo un mes en medio de la miseria del mundo subdesarrollado tal como lo he hecho yo durante 50 años hubiese obligado por tractores fertilizantes canales de riego y hubieran mandado a esos elitistas de vuelta a casa cuando trataran de quitar los recursos en paralelo con Norman con todo el trabajo de Norman apareció la biología molecular Rosalind Frank fue la que hizo esta famosa foto de la de rayos X del ADN y James Watson y Chris son los que se llevaron el mérito pero bueno lo que cree con la aparición de la biología molecular sabemos que los genes están composidos de ADN y la formación son una secuencia de de letras que llamamos bases nitrogenadas ¿no? o nucleótidos ¿vale? entonces cuando yo veo una diferencia entre dos variedades en un carácter por ejemplo aquí esto es blanco y la pulpa es naranja esa diferencia se debe a una mutación en un gen concreto si yo sé la mutación cuál es puedo aplicar un test genético y antes de ver el melón cuando tengo una plantita pequeñita cojo la constancia de ADN y según el test genético yo puedo decir mira este fruto va a ser naranja o va a ser blanco ¿no? así que los mejoradores lo que se han convertido es en buscadores de mutantes estamos buscando nuevos mutantes que complementen a lo que tenemos y poder combinarlos ¿no? los mutantes tienen bastante mala fama en ¿no? por las películas ¿no? los mutantes son una cosa mala y tal pero nosotros sabemos que no que en fin que sí algunos malos pero algunos algunos son buenos y algunos están muy buenos y entonces el que tenemos que buscar son estos los que están muy buenos ¿no? ¿dónde los buscamos? lo normal para un mejorador clásico es que lo busca en los cultivos ¿no? si yo estoy mejorando tomate quiero cambiar tengo este tomate precioso pero me es muy amarillo yo lo quiero más rojo ¿vale? pues entonces digo bueno pues voy a cruzar voy a cruzar este con este voy a buscar entre todos los tomates que se cultivan y voy a ver cuál bueno pues también es rojito y así lo cruzo y ahí puedo usar clásicamente la selección fenotípica pero si conozco los genes pues puedo buscar qué genes hay y coger los genes ¿no? esto sería la aplicación clásica ¿no? o podemos buscar los sitios más raros los sitios más raros son las especies silvestres ¿vale? las especies silvestres muchas de ellas se pueden cruzar con las cultivadas ¿no? porque las plantas son bastante promiscuas en esto y entonces obviamente hay muchos genes que no pasaron el filtro de la domesticación ¿no? nuestros ancestros domesticaron lo que había que tener por ahí pero hay muchas cosas que están en la naturaleza que no han pasado ese filtro hay cosas escondidas ¿no? hay cosas que son fáciles de encontrar que son por ejemplo residencia a enfermedades residencia a virus pues tú ves que mira este virus esta planta es silvestre no lo infecta bueno pues ya sé que tengo ahí un gen y ahí lo cruzo con un cultivar y lo introduzco hay otros que son más difíciles de ver que son caracteres que tienen que ver con la mejora de la calidad del fruto es decir este tomate pequeño verde usarlo para mejorar a este de este tomate este tomate tiene un gen que hace que este tomate sea más rojo ¿vale? porque claro los caracteres no se deben a un gen sino que se deben a un montón de genes este tomate tiene el 90% de sus genes a nivel agronómico no vale una porra y lo que yo veo es el roto final que es el 90% pero puede tener un 10% que puede ser bueno entonces tenemos una serie de aproximaciones mezclando mejora y marcadores moleculares que podemos descubrir genes que están escondidos aquí que no los vemos pero pueden entrar y de hecho hoy en día todos los híbridos de tomate actuales tienen un montón de genes silvestres que generan resistencia y también algunos tienen genes de especies silvestres que aumentan la calidad del tomate si no encontramos bastante variabilidad esa variabilidad la podemos crear haciendo mutantes mutantes que los podemos crear pues lo más aparte con TNA que esto no es muy común fuera de los laboratorios pero es bastante común en mejora aplicada pues exponiendo las semillas a agentes químicos mutagénicos o a radiaciones ¿vale? lo que ocurre es que aquí no sabemos lo que mutamos es una mutación al azar cada planta que mutamos o cada semilla que se muta tiene muchas mutaciones y para ver algo que nos interesa tenemos que mirar muchísimas plantas para ver si alguna tiene justamente lo que buscamos y luego eso hay que limpiarlo porque esa planta que tiene esa mutación que nos gusta aparte de esa va a tener cientos o miles de mutaciones en otro sitio ¿no? si aún así no encontramos la mutación que nos interesa lo que vamos a coger a lo mejor esa mutación está en otra planta en otra especie que no puedo cruzar pues puedo coger ese gen cogerlo y meterlo en la especie que yo estoy trabajando es lo que llamamos la transgénesis ¿no? que esto todo lo que yo estoy ahora no hay ningún problema en el momento que sale transgénesis ya empieza aquí la alarma ¿no? esto es lo que hay mucha gente que le da mucho problema yo veo que hay un debate entre biotecnología entre las ¿cómo se llama? las organizaciones ecologistas y las compañías que hacen que generan semillas que no está planteado está planteado como un debate a dos y no es un debate a dos o sea aquí ni estos son los malos ni aquellos son los buenos hay más gente en los debates en este debate hay mucho más gente hay universidades dentro de la administración públicas que generan variedades usando herramientas meteorológicas que no tienen nada que ver con los monopolios los supuestos monopolios de las clases multinacionales ¿no? hay un montón de 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 variedades hechas con meteorología que pueden estar en el mercado que no están controladas por las multinacionales ¿no? tampoco se den cuenta los agricultores los agricultores están hartos están hartos porque estos estos señores les dicen lo que tienen que cultivar que es lo bueno que es lo que ellos dicen y ellos no quieren o sea ellos ellos quieren cultivar aquello que realmente les funciona y saben que la epidemiología les puede ayudar y esto yo lo tengo he tenido varias reuniones con ellos y efectivamente ellos no tienen ningún problema con la agricultura y por ejemplo cosas como esto a ver si me sale uy aquí tenemos algodón transgénico que no se cultiva en Europa hay que si no quiere yo acepto este todos los billetes tenemos tiene algodón transgénico que no podemos cultivar en Europa tenemos que importarlo sí o sí vale el agricultor dice a ver estás importando una cosa que a mí no me dejas producir pero tú de qué vas es un poco hipócrita por tu parte o sea las reglas para todos y por último los consumidores y los consumidores nosotros casi mira nosotros nos da igual porque en el fondo podemos comprar lo que nos da la gana y tenemos de todo si aparece un producto transgénico que sea bueno para nosotros como ciudadanos pues perfecto por ejemplo el trigo sin gluten que existe que lo ha hecho un investigador del CESID en Córdoba ha sacado un trigo sin gluten que lo va a comercializar en Estados Unidos porque aquí no puede pero hay otros consumidores que no tienen tantas opciones que son los consumidores de los países en vida de desarrollo el año pasado el gobierno de Zimbabue que estaba teniendo un problema de hambruna decidió no aceptar maíz transgénico que venía de Estados Unidos porque ellos allí no comen transgénicos ¿quién le dijo a él que no podía comer transgénico? ¿quién le come la cabeza? esto es grave y bueno este miedo es un miedo típico que tenemos a las tecnologías y si vemos hay una relación bastante fuerte entre las tecnologías dedicadas al momento de la historia y cómo se generaron los zombies en la antigüedad la tecnología lo que manejaba el mundo eran los dioses los zombies pues Lázaro fue resultado por Jesús también daba mucho miedo la magia negra pues con el vudú generaba zombies en el siglo XIX apareció la electricidad conocéis el famoso zombie Frankenstein ¿vale? en el siglo XX en los 50 empezó la reactividad las radiaciones y todo esto esta es una película clásica la noche de los muertes vivientes donde en un pueblo por culpa de una radiación que llega de un satélite los muertos se levantan y empiezan a comerse a la gente y ahora ahora los zombies vienen por culpa de virus genéticamente o custodia de ingeniería genética ¿no? y si esto de la transgenica la transgenia da dando miedo pues a partir de ahora os vais a cagar porque esto no ha hecho más que empezar y esto empezó con este señor Francisco Mójica que es un profesor un biólogo molecular de la Universidad de Alicante este señor con cara de bonachón que trabajaba con una una bacteria que vive en las salinas o sea que es capaz de vivir en un entorno muy salino y él pues trabajaba en ello pues una investigación muy básica ¿no? porque nadie va a cultivar nada en una salina obviamente ¿no? y él se dio cuenta estudiando el genoma de estas bacterias que de repente había encontrado unas regiones que tenía encontraba una secuencia luego encontraba otra secuencia luego esta secuencia se repetía luego seguía otra secuencia distinta luego esta se repetía otra secuencia distinta luego se repetía y así o sea había una secuencia repetida y en medio había otra secuencia distinta ¿no? o sea esto él no lo llama así lo llevo de otra manera pero bueno son repeticiones palindrómicas pequeñas palindrómicas separadas regularmente el nombre es mejor el ¿cómo se dice? la abriatura que es CRISPR suena muy bien CRISPR ¿vale? y dice uy ¿esto qué es? y el tío empezó a trabajarlo porque era una cosa entonces era novedosa y no solo él sino otros otros empezaron también a verlo y a los a los se les ha denominado ahora como el tío del CRISPR que no son estos sino que son estos Francisco Mujica trabajando en una bacteria que está viviendo en una salina Gilles Bernot del Instituto Pasteur en Francia ellos estaban buscando un método para identificar cepas de antrax en la época esa que parecía que nos estaba mandando todo el mundo antrax todas las semanas estas secuencias repetitivas lo bueno que tienen es que son muy buenas por su forma de evolucionar son muy buenas para diferenciar variedades o cepas que son cercanas entonces él trabajando con esto le vio lo mismo y dijo ¿esto qué es? esto es una cosa que no es normal no había visto antes ¿no? y luego otro señor Philip Horvath estaba trabajando en una empresa de quesos y yogures danesa y ahí tenían problemas de que había fagos que son virus que atacan a las bacterias que le estaban matando a las bacterias que hacían las fermentaciones y tenían un rendimiento muy bajo de fermentación y luego pues también quería identificar las cepas bacterias que estaba usando y también les enseñaron estas cosas secuencias repetidas en tándem hay juntitas y tal y entonces entre entre unos y otros de manera independiente porque obviamente un señor que trabaja en bacterias holófilas no sabe nada de antras ni le importa y mucho menos de cómo fermenta un yogur o vamos están en diversos totalmente distintos y lo que lo que vieron es que este sistema de secuencias CRISPR es un sistema de inmunológico bacteriano o sea encontró que estas secuencias que había entre las que estas son las que están repetidas esta es la misma que esta y esta esto en realidad no es una secuencia de bacteria es una secuencia de un virus y un fago que ataca la bacteria y que hace aquí una secuencia de un virus dentro de una bacteria se da cuenta es que este sistema lo que hacía cuando un virus entra la bacteria entra a su ADN y de alguna manera la bacteria puede recoger un trozo de ese ADN y lo incorpora en esta secuencia aquí lo incorpora de manera que genera después una serie de moléculas con estas secuencias y así si este virus vuelve a entrar ¿vale? este churrito ¿vale? que está por aquí dice ¡uh! mira ha llegado el virus que había entrado antes lo reconoce y se lo carga mediante un sistema enzimático ¿no? ¿vale? no sé si no sé si me ha ido muy técnico pero yo creo que que esto lo vale la pena ¿no? y así con esto nuestro amigo Mujica intentó publicarlo en las mayoras revistas que había porque obviamente era sí es un resultado muy muy bueno ¿no? y no se lo cogían no se lo cogían no se lo cogían al final lo publicó en Un Molecular Evolution que es una revista importante para los que trabajan en evolución molecular pero para el resto pues nadie lo lee obviamente es una revista muy concreta buena pero muy específica de un campo ¿no? así que bueno por suerte alguien se dio cuenta y empezó a salir ¿no? y lo que hicieron fue domesticar este sistema o sea este sistema estaba hecho para coger una secuencia de virus y romperla pues ahora se ha domesticado de manera que yo puedo poner cualquier secuencia que yo quiera para que el sistema la ataque y cualquier secuencia que yo quiera puede ser cualquier secuencia de un gen de una planta que me interesa cambiarlo o de una persona o de un embrión ya puedo tengo un sistema que permite ir al gen que yo quiera pillarlo y cambiarlo lo podemos cambiar de varias maneras ¿vale? la forma más fácil es que lo encuentra el sistema lo encuentra y lo que hace es que le pego un corte y al pegar un corte se carga el gen ¿no? es lo que llamamos en inglés lo que llamamos knockout o hacer un mutante por pérdida de función ese gen deja de tener función por ejemplo un gen que está expresando una proteína alergénica ¿no? pues me cargo el gen y ya no se acumula esa proteína se acabó la alergia ¿no? ¿vale? esto se parece mucho a las mutaciones que hacíamos antes al azar solo que ahora no es al azar ahora decir no, ese gen me quiero cagar me lo cargo antes teníamos que hacer tirar ahí radiaciones a tu tiplén y esperar que alguna cayera ese gen y luego que yo la encontrara etcétera ¿vale? puedo usarlo para meter genes o sea, si además de cortarlo le aparte añado otro gen otra secuencia del ADN se me inserta pero se me inserta donde yo quiero o sea, quiero este gen me lo insertes o esta secuencia me lo insertes en este otro genoma ¿no? con la tragedia normal se inserta donde le da la gana no puedes controlar donde se inserta ¿no? aquí sí se va a insertar pero se va a insertar a este sitio aquí puedo esto es todavía más chulo modificarlo puedo editarlo puedo decir este gen yo no me lo quiero cargar yo creo que funcione pero en la posición 127 tiene una alanina y a mí me interesa que haya no sé unas no sé, ahora no me sale ningún admiro nacido pero bueno una felina alanina ¿vale? entonces digo bueno, pues si es ATG ATC pues en vez de ATC en esa zona tiene que poner AGG por lo cambio ¿eh? dando, cogiendo un un DNA sintético que me sintetizo pues hago en esa posición cuando había una C ahora me vamos a poner una G y cambio el gen o también puedo bueno luchantarlo lo mismo ¿no? y además aquí sí que estoy metiendo unas enzimas un ADN y tal pero eso luego lo quito o sea, no es como los dargénicos que se me quedan los vectores se me quedan secuencias de lo que yo estoy metiendo aquí no se quita nada aquí no queda nada aquí se pone todas las enzimas y tal hace su trabajo cortan pegan por donde tiene que pegar y cuando han cortado o pegado eso se quita y se va y ya nadie y al día siguiente dices mira esto me lo puedo encontrar y nadie puede decir que no un teragénico se encuentra porque hay secuencias que las pone y entonces se pueden encontrar nadie te puede decir que no ¿vale? y de hecho en Estados Unidos ya ha salido un un champiñón hecho con esta técnica lo que hace es se carga una una enzima que genera que degrada los fenoles los fenoles al degradarse lo que hacen tienes que dar el color este marrón cuando corta cuando se envejecen las frutas pues corta una entonces bueno tarda más tiempo en salir ese color marrón y entonces y no está catalogado como un teragénico Estados Unidos ya no se viene todavía pero bueno ya tiene la licencia para venderse y no será no será catalogado porque no es un teragénico si hemos llegado el gen pero no lo hemos o sea que básicamente lo que tenemos la idea es esta ya tenemos la maquina de escribir genes esta maquina de escribir genes es es modificación genética sí claro también lo hacían nuestros nuestros ancestros ¿no? en el analítico pero no son teragénicos o no son necesariamente teragénicos ¿vale? así que ya para terminar ¿de dónde viene la comida? que es lo que preguntábamos pues la comida viene de tecnología tecnología que empezó en el neolítico y sigue ahora parece que ahora vamos a toda leche comparada con ellos pero es tecnología y además nosotros lo hemos cambiado pero ellas también no se ha cambiado nosotros ¿no? éramos cazadores recreatores luego agricultores y ahora pues somos urbanitas y bueno gracias por vuestra atención a ver vamos a empezar ahora con el turno de preguntas después de la charla de Antonio cualquier duda que tengáis Antonio está dispuesto a contestarla por favor levantáis la mano mira ya hay aquí una duda Manel perdón a mí no me ha quedado claro lo que has explicado al final la diferencia entre un transgénico y uno algo que no es transgénico si podré un transgénico es cuando tú coges una un gen de una especie distinta a la tuya ¿no? a la que estás trabajando y mediante ingeniería genética lo cortas y lo pegas en el genoma y lo truces en el genoma de esa especie es decir te pasas no haces un un cruce porque no puedes sino lo cortas el gen y lo introduces lo que tienen los transgénicos cuando tú haces eso te llevas no solo ese gen sino que usas unas construcciones y tal que tienen una serie de secuencias que son comunes en muchos transgénicos por eso son fáciles de detectar porque casi todos tienen esas secuencias ¿no? pero es eso es transferir mediante ingeniería genética si es la misma especie se llama cisgénico la legislación es lo mismo y es un poco absurdo porque si tú coges un gen de la misma especie y en vez de pasarla de una paridad a otra cruzando la pasas mediante ingeniería genética y yo no sé cuál es el problema porque es la misma es el gen es un gen que tiene la misma especie ¿no? eso joder para mí no pero un segundo un segundo por favor respetemos el orden que hay gente que se está colando han preguntado ahí y perdón había preguntado este chico y luego yo quería saber bueno preguntarte ¿para cuándo vamos a recuperar los sabores de las cosas? uff es que uy bien lo primero cuando queramos pagar por ellas eso es lo primero y eso porque sabemos cómo hacerlo es decir se sabe o sea los agricultores saben cómo hacer tomates con más sabor lo para es que para hacer un tomate con más sabor produce mucho menos y si le pagas a un kilo a un euro el kilo de tomate no le sale en las cuentas es decir es básicamente cuando nosotros queramos pagar por eso eso es muy difícil hasta ahora no hemos sabido hacerlo sí que se puede intentar pero yo lo veo es difícil por decir cosas fisiológicas o sea no es fácil también se da el caso de que mucha de la fruta y verdura se coge verde para transportarla y entonces no ha llegado a madurar y eso también interfiere que no es solamente de la propia especie perdona había otra pregunta ahí cortar y pegar genes desde el punto de vista físico ¿en qué se traduce? o sea el científico va ahí con unas tijeras son herramientas moleculares o sea son enzimas que son unas proteínas que son vamos que no hipermicroscópicas que son las que se encargan de trabajar dentro de la célula los trabajadores de la célula son las proteínas que se encargan de mover las cosas una a otra de construirlos entonces hay unas enzimas que reconocen ADN y son capaces de cortarlo en un sitio concreto y no en otro entonces con esas enzimas concretamente haces un cóctel diseñado que te corte este sitio y que luego te pegue otro ADN en ese sitio o sea son enzimas ¿es un resultado de estas enzimas una especie de caldito o este? ¿es un resultado de estas enzimas y que tienes una especie de líquido? sí, sí cuando o sea por ejemplo tú puedes tener un líquido con esas enzimas y lo pones en la hay varias maneras ¿no? pues la pones en un cultivo celular ahí cortas se te mete eso dentro del del ADN de la de la célula de esa especie y luego esa célula la sacas en un cultivo in vitro y de ahí regeneras una planta ¿vale? y ya esa planta ya ha incorporado el GNS había otra pregunta aquí sí bueno es un comentario y una pregunta al final en primer lugar quería decirte que me gusta mucho tu charla ha estado muy bien muy bien presentada y ha sido muy amena sin embargo como somos escépticos ¿verdad? aquí hay un aspecto que no me ha quedado completamente claro y te voy a poner el símil que has sacado con la radioactividad y has puesto la de la noche de los muertos vivientes no sé hasta qué punto eso analiza un poco todos los aspectos que en el caso de la radioactividad han tenido por ejemplo te recuerdo que Madame Curie y todos sus colaboradores murieron de cáncer porque ignoraban los efectos que tenía y también bueno el caso de Chernobyl o Fukushima es decir que está claro que la sociedad avanza la tecnología avanza no podemos quedarnos en el neolítico pero no lo veo yo eso incompatible con reconocer los riesgos que así se tiene que hacer ¿no? por ejemplo en el caso de las exploraciones médicas cada vez va con más cuidado de las dosis que se tienen que recibir y en el caso que tú me comentas lo has citado honestamente algunos de los posibles inconvenientes que tenía como el monocultivo o lo que has llamado neoimperialismo ¿no? que yo por lo que he leído pues el caso de Monsanto que es la famosa empresa americana que tiene el monopolio de las semillas ¿hasta qué punto en una visión más a largo plazo aunque solucione el hambre de los agricultores en un plazo más medio pero a largo plazo el hecho de tener justamente la patente de las semillas no puede producir un efecto contrario a largo plazo y esa es mi pregunta ¿qué opinas? es un tema que podemos estar aquí un buen rato ¿no? a ver las patentes sobre las semillas que tienen las empresas son las patentes sobre sus semillas hay millones de semillas que son gratis millones lo que pasa es que no son tan productivas a nivel económico como las semillas que generan estas estas empresas por eso el agricultor que quiere hacer dinero pues las compra el agricultor digamos de hobby o el que tiene un buen rato en su casa pues no necesita comprar semillas a Monsanto ¿no? hay yo ahí no tengo tanta experiencia porque los temas legales y todo esto pues no no lo he estudiado tan a fondo sí que hay temas de patentes que hay cosas que no nos gustan o sea que obviamente eso toda la política de patentes es una cosa que tendríamos que revisar mucho porque en principio la patente está pesada como una manera de fomentar el progreso y muchas empresas la están usando como una manera de parar el progreso de manera que yo yo esto no lo hago pero tú tampoco lo vas a hacer ¿no? entonces ¿qué va a pasar en el futuro? hombre yo veo que las grandes empresas se siguen juntando ya Monsanto ya no es Monsanto Monsanto donde se lo compró una china o sea Monsanto ya no sabemos lo que es Bayer y cada dos años se compran y se recompran es lo mismo que pasa en todos los sectores eso no es un problema de la agricultura es un problema económico global ¿no? bueno pero no sé no te puedo decir lo que va a pasar porque realmente es difícil de saberlo y sí que es un problema que preocupa claro que sí perdón perdón que había pedido la palabra José primero yo estoy un poco de acuerdo también con Tony y con Miguel Ángel que la concentración empresarial es un problema en general pero bueno yo quería reñirte un poco y al resto también porque hay una hay una gente con la que solemos meternos los escépticos que somos descendientes de los ilustrados y caemos en un mito que es meternos con la edad media y le damos mucha matraca a la edad media y es un poco diferente a lo que solemos pensar porque los ilustrados y los renacentistas tiraron mucha mierda sobre los de la edad media y no es tan verdad por ejemplo tecnológicamente en agricultura avanzaron bastante porque mejoraron el barbecho y hicieron molinos de 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 agua que les permitieron avanzar en el uso de energía bastante es decir sí que avanzaron bastante en tecnología de hecho en la edad media pero en en china desarrollaron el papel imprenta pólvora y todo eso se importó durante la edad media y respecto a la discusión y a y a pensar que se tiene que obedecer al jefe y no discutir eso no es una idea tan medieval es más bien renacentista en la edad media santo tomás por ejemplo podía discutir un montón de cosas teológicas que después no se podían discutir y la filosofía cayó en picado por culpa de los filósofos renacentistas y por culpa de la contrarreforma por ejemplo que no es medieval y esto se debió principalmente a que la iglesia se asustó de la reforma y reaccionó de esta manera pero tendemos a meternos mucho con la edad media y creo que somos un pelín injustos muy buena la pregunta era era esto de verdad contigo era una diapositiva simplificativa que salté de Mesopotamia a la edad media de todas maneras en la edad media en la época de Torquemada aquí en España no estábamos muy avanzados Rafa igual en España oye primeramente decirte que me ha gustado mucho tu charla y que ha disfrutado mucho segundo desde el punto de vista filosófico hay problemas muy graves por ejemplo con lo que ha representado lo que tú nos has puesto ahí para empezar es la agricultura y la ganadería porque ha representado obviamente de que en otras épocas nunca existieron ricos y pobres y socialmente eso fue el principio del problema económico que hemos y que estamos padeciendo en este momento en muchos casos esto creo que es lo suficientemente importante para replantearnos muchas cosas y en cuanto a la última parte me vas a perdonar yo no solo me dedico a las plantas pero me dedico más a otro tipo de modelos y lo que sí que te puedo decir es el problema que en este momento está planteando esta técnica como tú sabes China ha estado haciendo experimentos con óvulos humanos y que cosa que en Europa ni en Estados Unidos estaba permitido por problemas técnicos y que tú sabes que estuvieron en Guasi y no han llegado a ningún acuerdo y que recientemente tanto el Reino Unido como ahora posteriormente Estados Unidos está ya valorando lo que eso va a representar ¿qué va a representar eso? va a representar eso que vamos a poder curar enfermedades a nivel del óvulo humano y eso va a ser muy bueno pero no va a representar también eso que nos vamos a encontrar con un problema adicional que vamos a tener hijos con colores de los ojos azules y no digamos si eso encima puede llegar a la inteligencia que puede ser mejorada de alguna manera sí a ver a ver esto empieza a despegar y podemos pensar es que podemos esto obviamente hay hasta ahora sigue siendo el problema es que todo el mundo coma y que todo el mundo tenga un mínimo de salud a partir de ahora el problema va a ser que además quiero ser rubio alto ojos azules y tal ¿no? y que ser rubio alto ojos azules esto como antes pasaba esto lo va a tener los ricos y no los pobres y poco a poco la brecha entre ricos y pobres va a aumentar posiblemente sí y llega un momento que se rompe y llega un momento que a lo mejor hay una especie que se llama la especie de homo homo rico y la especie homo pobre y la homo rico será lo que da la gana tendrá alas tendrá bolas yo que sé y la homo pobre pues posiblemente se aparecerá porque dejará será inútil porque ya no lo necesitamos porque tenemos máquinas que nos hacen lo que nos hacían los homo pobres yo que sé acabaremos pero yo hablo de tomates ¿eh? tomates no a la mesa ¿qué diferencias hay entre el homo Neodentalis por ejemplo y el Sapiens? parece ser que lo único que se sabe es que ha habido unos pequeños cambios muy pequeños cambios y ha provocado que mientras el homo sapiens ha sido capaz de mandar satélites a la luna el Neodentalis lo único que hacía era hachar de piedra prácticamente entonces mi pregunta es con esta técnica nueva las posibilidades de esos pequeños cambios y lo que puede venir a continuación y como tú sabes has hablado del transhumanismo y el poshumanismo a posterior pues sí o sea las posibilidades se disparan pero yo yo prometo que lo voy a usar en tomate y en melón yo por otros sitios ya no lo pienso meterme había un chiste que contaba mucho acerca de unos genetistas discutiendo y uno le decía al otro ¿qué estás haciendo? dice yo he cruzado ladillas con luciérnagas dice pues eso sirve para algo dice no pero los huevos parecen Las Vegas perdón un ecologista que se va a quejar de algo chie 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 del melón y del tomate pero claro y con las técnicas modernas que se aplican y el mal pero ¿qué pasa con los bichis? con los persimones y el mal ¿qué te quiero decir? hay toda una serie de plantas, de variedades que al consumidor de rujo que somos en occidente nos vienen 10 o de más menos, pero más o menos, después de esta nebulosa aumenta lo que quería decir hoy ya hay suficiente producción alimentaria para alimentar a toda la población, el problema es que distribución, de transporte de reparto más o menos ajustado, que me vengan así, los señores agricultores que ya no es el huertano sino que son grandes empresas ahí con tierras inmensas en Argentina cultivando soja o en Estados Unidos no estamos hablando de señores oye, la riqueza todo se puede regular y legislar así no te permiten abrir un multe de la plaza del ayuntamiento la bella cita de mire y se puede sacar sacar dinero la pregunta final este mareo se puede se puede encontrar o se debería o se debería controlar ya no te digo, lo de la técnica ahora es el krisp y mañana será otra historia y pegaremos iremos pegando rincos pero pero no lo veo no lo veo yo claro el dejar el dejar a unos señores que que nos sovienten y nos lleve al rebaño servicio a un lado o a otro a aumentar la producción para qué si no es necesario yo es que yo yo vamos yo no conozco macronomía ni cómo se mueve todo pero es verdad que sobra comida pero yo creo que sobra comida es aquí donde no sobra es donde se mueren de hambre y ese es el problema entonces y y no vamos a llevar comida de aquí a donde se mueren de hambre entonces lo que hay que hacer es que donde se mueren de hambre produzcan más nosotros aquí no sobra sí estoy de acuerdo por eso por eso he puesto el ejemplo de los de Zimbago que cuando hablo de los transgénicos yo que aquí no digan no es que ahora aquí en Valencia vamos a hacer un arroz con más vitamina A para qué no necesito eso ahora en otros países que no tienen otra fuente de vitamina A pues quizás sí o sea que el problema está más por ahí y luego cómo podemos hacer parar o sea la tecnología eso va a ir para adelante y entonces es la sociedad y la generación que la maneje pero yo no sé cómo se puede parar eso o sea es ponerle vallas al monte no no hay que legislar sí bueno la parte de las predicciones de futuro es a la bruja Lola no a Antonio que Antonio no tiene culpa de eso perdón había preguntado a Manel esta es una pregunta más centrada en el teu tema y que será más sencilla ¿no? ¿quién es exactamente la causa de que es prohibiquen los transgénicos? ¿quién es el perill que es diu que tienen los transgénicos para prohibirlos? y si eso tiene alguna base o no y porque yo a ver y una historia que he sentit es que fan que unas plantas siguen resistentes a los pesticidas entonces ya pueden tener más pesticidas y tú te lo tragas cuando vengas el transgénicos es de este tema tiene que ser muy raro ¿quién es exactamente el arraó para prohibirlos y si te alguna base es racional? esa es mi pregunta y como dice me alegro que usted me haya hecho esta pregunta porque la tía me parada ¿vale? esto lo he sacado hoy de la página web de Greenpeace lo que ellos piensan son los transgénicos esos son sus argumentos porque van a estar en contra son estos ¿no? lo primero definición un transgénico es un organismo vivo que ha sido creado artificialmente manipulando sus genes es decir la zanahoria el tomate todo es transgénico porque todos los organismos que estamos comiendo hemos manipulado artificialmente sus genes porque nosotros los hemos tocado entonces ya no saben ni lo que son vale aquí datos importantes solo 10 multinacionales controlan el 70% del mercado no casi casi el 70% del mercado con lo cual poca elección coño 10 multinacionales 70% 7% cada multinacional ya quisiéramos eso con las telefónicas ¿no? ya quisiéramos eso o sea que tú el agricultor tienes 10 multinacionales y te falta un 30% que habrán 10 locales pequeñas tienes 25 opciones joder los cultivos transgénicos no alimentan el mundo la chirimoya tampoco encima lo estás por viendo el 99,5% de los agricultores y agricultoras no los cultivan si vas a Argentina seguro que no es eso si dices agricultor es todo aquel que pasa hambre y son 5.000 millones de personas o 2.000 millones esos agricultores porque cultivan algo para comer ¿no? es decir ¿esto es un argumento? siguiente la agricultura industrial ¿qué es agricultura industrial? agricultura e industria son dos cosas distintas usa fertilizantes sintéticos y agroquímicos ¿vale? sí sí pero cualquiera es decir en el cultivo nacional se usa eso sí ¿mejor que usamos menos? también ¿vamos a usar menos? sí ahí estamos de acuerdo todos que hay que usar menos pero eso no tiene que ver el cultivo transgénico eso se usa en el cultivo convencional otra vez el excesivo uso de fertilizante de síntesis repite ¿vale? ¿has visto algún argumento en contra aquí? entonces Greenpeace se opone a toda liberación y además ensayos en campo incluso en pequeña escala también deben prohibirse o sea no hagas ni ensayos o sea ya es que ni se te ocurra hacer un ensayo entonces ¿cómo vamos a...? ¿por qué de esos? rellegos de contaminación ¿tú ves algún argumento aquí que te diga que son malos? ¿por qué? son malos esto ir ahí por eso que me lo digan bueno ha estado media hora esperando la pregunta gracias Manel por hacerla bueno el tema de las semillas de Monsanto que es muy recurrente o ha sido muy recurrente entre los ecologistas de Greenpeace resulta que lo documentaban como si Monsanto solo vendiera exclusivamente semillas transgénicas y curiosamente no la venta de semillas transgénicas es una parte muy pequeña de su producción luego tiene otras semillas que están creadas con 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 híbridos que tienen obligan además muchos estériles que obligan a comprar semillas otra vez y que no son transgénicos y lo meten todo en el mismo saco como si Monsanto solo hiciera eso que además ahora es la Bayer o sea que bueno bien bueno así que ahora ya queda un poco desfasado era respecto al tema de la tecnología CRISPR y los riesgos que puede llegar a ocasionar en el tema de la potencialidad del daño que tiene pero eso es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado y es no caer siempre lo mismo de no prejuzgar la técnica en función de las deficiencias humanas o sea eso ha ocurrido a lo largo de todos los avances tecnológicos que ha tenido la humanidad o sea un avance está ahí y tiene un potencial de desarrollo amplísimo tanto para beneficiar la humanidad como para perjudicarla es un problema nuestro es un problema humanístico no es un problema tecnológico entonces eso tenemos que tener mucho cuidado de no centrarnos y enfocar y bloquear el desarrollo tecnológico en función de las deficiencias que puede ocurrir porque las deficiencias no son tecnológicas son básicamente humanísticas pero eso solamente hay que verlo en el problema de la energía nuclear por ejemplo porque la energía nuclear tú la puedes utilizar para hacer una bomba pero puedes utilizarla en otras técnicas que son muy importantes con el diagnóstico de personas con enfermedades es decir que entonces aquí vamos a un problema que es el problema de la ética y de la ética ¿qué representa? pues que la ética no es la misma la que tenemos nosotros aquí que es la ética judeocristiana comparada con la ética que hay en el Japón o que hay en Rusia o donde sea por eso el problema que se está planteando con esta técnica es que mientras que en los países occidentales está hasta hace muy poco casi prohibida todos los experimentos en estos otros países sin embargo se estaba utilizando y ¿qué ha ocurrido? que la reacción ha sido que ante la posibilidad de que se desarrolle la tecnología con todos los aspectos positivos que tiene que no hay que discutirlo entonces en los países occidentales en este momento están empezando a permitir los experimentos que van a conducir a esos cambios pero entonces lo que tenemos que hacer es trasvasar el sitio de la discusión y dejar de ser una discusión tecnológica para pasar a ser una discusión filosófica pero es una cuestión humanística no es una cuestión tecnológica y el problema es que todas estas todas estas vertientes que utilizan por una cuestión de movilización y no sé cuáles pueden llegar a ser tus intereses el desprestigio de la cuestión tecnológica o sea utilizan esos argumentos que son básicamente filosóficos para oponerse al desarrollo tecnológico y ahí es donde no tenemos que caer nosotros yo he tenido una experiencia con Greenpeace y es que una vez me mandaron una carta para ver si quería yo firmar el problema de la deforestación en el Amazonas y obviamente la firmé a los pocos días me iban a casa a ver si yo quería también participar en esta guerra obviamente les corré de una cosa a otra cosa a la otra ellos no tienen conocimientos genéticos básicos entonces la prueba que no los tienen es por lo que tú acabas de explicar ahí no se pueden basar más que en una serie de cosas que no tienen el conocimiento general básico que tenían que tener entonces que pasa que de esa manera engañan al resto de la gente y entonces actúan de esa manera tan desproporcionada sin saber exactamente lo que representan yo creo que la ventaja que tenemos aquí los que estamos aquí es que intentamos que la ciencia salga por encima de cualquier otra consideración muy buena respuesta de Antonio y si la pregunta acepta un poquito de lo que es el tema en sí de la conferencia nosotros somos los que comemos realmente ¿habla por ti? a ver a ver que te conteste yo creo que la pregunta es la siguiente nosotros a la hora de comer que estamos comiendo cosas del supermercado ¿podemos estar tranquilos a nivel de lo que estamos comiendo? si son productos sanos no sanos bueno esto no es el tema de mi conferencia que es genética pero obviamente sí y más que nunca o sea tú acuérdate cuando éramos chavales todos los veranos hoy en Benidormi y tal 50 con salmonella a todo el hospital esto era lo normal y ahora no entonces bueno no quiero hacer más sangre porque podía hacer algún ejemplo de gruta ecológica pero en fin no voy a hacer más sangre ahora podemos estar te lo puede decir María José que en el momento que pasa cualquier cosa saltan todas las alarmas y se arma la de Dios ella trabaja en sanidad bueno otra vez yo quería decir que no estoy en absoluto de acuerdo con lo que acabas de decir porque lo has planteado también de una manera bastante maniquea es decir que a los científicos por favor que no les salen más que de ciencia y que no se preocupen de otra cosa es lo que esencialmente ahí se está diciendo y cuando a Heisenberg le encargaron de hacer el proyecto de la bomba tómica alemana pues él como buen científico no se preocupó de que si las consecuencias que podía tener es verdad que al final no lo consiguió porque se equivocó al calcular la masa crítica afortunadamente es decir yo creo que el científico sí que tiene que darse cuenta de que el mundo vive y que las repercusiones que puede tener también he visto el caso de Fritz Haber que fue el que sintetizó el amoníaco durante la primera guerra mundial que permitió por supuesto alimentar a mucha gente pero también fabricar bombas y como quizás sepáis a Haber le dieron el premio Nobel de Química simultáneamente con ser declarado criminal de guerra entonces por la fabricación de los gases de los gases letales ¿no? de los gases tóxicos en este caso yo creo que como tenemos tales retos y por supuesto no hay que negar el avance científico y tecnológico pero sí que hay que crear una conciencia ética partiendo del propio científico que se niegue a ser manipulado por los grandes poderes que están ahí negar eso es estar ciego creo yo gracias bueno quedémonos quedémonos dentro de la charla con Norman Burlaug que eso también es importante y yo quisiera por favor un poco de autopublicidad en la charla pasada tuvimos un caso de ética científica importante perdón por alusiones si no pero a ver en todo pero no si se interpretó mal en ningún momento yo quise expresar o quise dejar patente de que el pensamiento científico tiene que estar por encima del pensamiento humanístico sino que lo que tenemos que tener en claro es que no utilizar problemas humanísticos o filosóficos para juzgar avances científicos entonces si CRISPR puede tener un potencial de desarrollo extraordinario pero también puede llegar a dar lugar a su mal uso entonces eso es una cuestión filosófica o sea no es un problema que CRISPR no sirva es un problema que no servimos nosotros o sea es un problema humanístico es un problema filosófico no tenemos que utilizar la técnica la técnica es inocua va a ser como se utilice como un arma o sea está ahí mata a alguien si alguien apreta el gatillo si nadie apreta el gatillo el arma no mata a nadie oye pero una cosa importante perdón una cosa importante que quiero contestar es que la filosofía y la ética depende de los periodos de años pero son de las épocas no es lo mismo cuando tú hace unos años se podía fusilar a un preso por cualquier cosa mientras que ahora en ningún país lo permitimos es decir que la filosofía que tú me estás hablando en este momento no tiene nada que ver con la realidad porque con cada periodo de la humanidad está cambiando totalmente por lo tanto lo que hoy consideramos que no es ético Quinto nos dice que dentro de 50 años se va a considerar de otra manera perdón no nos desviémos de la genética del tomate efectivamente vais centrados vamos a ver un momentín vamos a ver perdón perdón por favor perdón que nos vamos a ver creo que la que la comparación se ha ido un poquito en el tema de comparar CRISPR que es una herramienta tecnológica con un arma comparémoslo con un autobús un autobús es para transportar gente pero si un loco lo tira contra un mercado en Berlín mata a 40 y eso ha ocurrido hace poco pero el autobús en sí ha sido un vehículo que diariamente transporta a muchos millones de personas sin mucho problema entonces el CRISPR es una herramienta el uso es otro tema que efectivamente la ética tiene que estar en cualquier avance científico y en cualquier cosa perdón habían pedido la palabra ahí y ahí muy bien gracias a ver tú eres el gen de la nuez por una proteína de la nuez no por cualquier gen de la nuez y entonces ¿quién quiere poner una proteína alérgica de la nuez en un tomate? ¿para qué? ¿para fastidiar? que no entiendo perdón, perdón es el científico malvado aún así o sea en los transgénicos en todos los transgénicos que están cuando aprobados se pasan por las alergénicas y está bien y me parece bien y está bien que se haga pero bueno que en principio parece raro ¿no? ¿hay la palabra ahí? ahora tenía una curiosidad más o menos de cómo cómo se plantea o qué posibilidades hay ahora en el campo de la agrotecnología para la lucha contra el uso excesivo de calicidas ahora salida y por de la ONU te quiero decir que si insertamos a lo mejor genes de resistencia o de lucha contra genes de efecto insecticida pues seguirá a lo mejor afectando a las abejas y a los polinizadores ¿no? bueno eso que afecta a las abejas y polinizadores es un yo lo que he leído es un bulo o sea realmente no parece que haya un efecto a ver esto es una es una pelea constante o sea las plantas son 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 los los targets de de los de esto de los insectos de los entonces van a estar peleando cuando el día que hay una planta resistente pues vendrá otro insecto que salta la resistencia con mi tecnología pues si sabemos cuáles son los genes que generan resistencia pues los ponemos y ya necesitamos poner pero siempre va a haber un bicho que se lo va a saltar entonces es una pelea continua es parte de todo la evolución es así es seguir cambiando 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 para que si te quedas quieto al final alguien te pilla y te deja yo mi pregunta era un poco como lo que comentaba ella ¿no? porque ya hay de los argumentos que hay contra los transgénicos aparte del monopolio y todo este tema económico también es un poco con la salud ¿no? o sea que le cuento a un ecologista super en contra de los transgénicos cuando me dicen es que no sabemos si nos comemos ese trigo en un futuro dentro de 50 años que repercusiones para la salud va a tener ¿no? entonces yo ahí no tengo argumentos es ecologista cuando hay una feria medieval se compra unas hierbas que uno que está debajo dice aquí hay unas hierbas para el no sé qué y otro para el hígado y tal y esas hierbas ¿qué han pasado? ¿de dónde han venido esas hierbas? es decir yo creo que es que yo estoy de acuerdo que bueno vale vamos a mirarlo pero vamos a mirarlo a lo mejor hay que mirarlo en todo porque y lo que entonces a ver a nivel de a priori ¿no? porque dices puede pasar cualquier cosa hombre pues sí puede pasar cualquier cosa pero hay una probabilidad de que pasen unas cosas u otras el hecho de que yo ponga un gen que es una proteína que hace que un gusano si la come se muere pero ese gen se expresa solo en hojas y no se expresa en semillas de manera que cuando yo cojo esa semilla de esa proteína no tengo ni rastro ¿qué posibilidad hay que esto me genere una alergia o me mate cuando me lo coma? me parece que muy poca tirando a nada pero si quieres lo miramos nos va a costar más dinero y solo las grandes compañías podrán pagarlo vale vale pues lo hacemos y se hace y esto es lo que se ha hecho o sea que sí yo estoy de acuerdo que podemos poner poner controles sí pones controles y ya está sí vale ponemos cuando se ponen los controles no pasa nada pero es falso vamos a ver el maíz BT lleva desde creo 98 con nosotros no ha pasado hay cero alarmas alimentarias debido a maíz y BT cero ¿cuántas alarmas alimentarias ha habido en otros sectores? es que no es que es que es que a lo mejor dentro de 25 años pasa una digo sí claro es que llevamos 25 años que no ha pasado nada no ha habido ninguna alarma alimentaria entonces a ver que había preguntado José por allí si no es lo que hay ahí yo también contestaría al ecologista y esto lo vi en un vídeo de un argentino que iba muy valiente a una manifestación antitransfénicos digo ante Monsanto en Buenos Aires creo que era y él iba al ecologista y le preguntaba ¿me puedes definir qué es un transgénico y contra qué estáis luchando? y ahí se acabó la discusión ya pero claro no sabe lo que es bueno yo he oído muchas veces una explicación creo que una de las veces se la he oído un tal mulet que decía que cuando nosotros comemos algo nuestro cuerpo no sabe lo que estamos comiendo y todo lo separa en pequeños elementos básicos en proteínas en aminoácidos y el cuerpo no sabe si tú te has comido un mosquito a la vez que un pastelito o el pastelito llevaba mosquito da igual las sustancias están ahí mientras que nosotros en el transgénico introduzcamos genes de otra cosa que conozcamos teóricamente a nivel del estómago se parte todo en polipéptidos proteínas aminoácidos etcétera y no sabes qué estás comiendo entonces otra cosa es que le pongan proteínas que salga el gen fluorescente de la raya no sé qué o de un entonces sí pero eso es ya más raro perdón habéis pedido yo solo quería hacer un comentario has dicho que en Rusia los prohibieron porque son no era si por eso que no siempre que se prohíbe algo es por un argumento simplemente a lo mejor es para ganar votos por otra cosa y ya está o sea que Rusia está haciendo ahora lo mismo que le hicieron a la vez Rusia dice que ahora ellos van a ser el gatiero de la cultura ecológica bueno antes comentábamos fuera de micrófono que el tema que había salido con el tema del isenco y lo que le acusaban hace 100 años ahora está volviendo a pasar con el tema de los transgénicos pasaba con la tecnología de hace 100 años cuando se hablaba de mejora genética simplemente con cruce manual y pasa ahora con los transgénicos ¿alguna pregunta más? ya lo tenéis todo claro ah bueno perdón hablando del isenco ala malo malísimo estadinista que creyó que a las plantas se las podía educar igual que las personas entonces podías conseguir una planta educada y hacer lo que quisiera eso está claro que es imposible pero no olvidemos la vermanización no olvidemos la repercusión que se tiene y lo que se puede sacar de ahí en cuestiones de antigenética es decir la posibilidad de uso de la genética de otra zona para modificar sus plantas y cualquier organismo sin necesidad de modificar su sistema de genética ya lo he dicho no es que estuviera totalmente equivocado solo que lo que él lo que él pretendía hacer no era suficiente para solucionar el problema que tenía adelante pero sí ahora se ha visto que la organización y simplemente un poquito sé que haces pero no suficiente totalmente de acuerdo Bueno yo solo quería comentar que como has mencionado en un libro que leí de creo que creo que leí que la insulina es transgénica actualmente y esto ha salvado a mucha gente de tantos cosas así ¿no? Sí bueno hay un montón hay un montón de cultivos transgénicos aquí La insulina que hoy utilizamos no tiene nada que ver con la insulina humana es absolutamente producida por Escherichia coli que se produce en gran cantidad y que no tiene ninguna reacción de tipo inmunológico que no sea exactamente la de la insulina pura absolutamente y por eso se ha salvado muchas vidas por eso Bueno antes se hacía con los cerdos o sea que fíjate se utilizaba sintética pero animal y tenía muchos problemas Oye solamente para completar es que antes antes de la transgénica esta se estaba utilizando la de cerdo o la de vaca y resulta que la de cerdo y la de vaca o la de cerdo tiene un aminoácido diferente a la de a la humana y la de la vaca tres aminoácidos distintos y eso provocaba que en aquella época se producían fenómenos después de pérdida de visión eso no ocurre ahora ya con la transgénica porque no tiene esos problemas porque era la reacción que tenía ante esas diferencias que había entre uno o tres aminoácidos No Aunque no aunque no tiene nada que ver Rafa dio otra charla anterior de escépticos en el PAP y es catedrático de farmacia y algo sabe del tema No es un espontáneo que ha salido por aquí Bueno Estad atentos a los canales habituales Muchas gracias a todos por venir Muy amables Si alguno quiere información están los catálogos que ha enseñado antes Juan nuestra página web de escépticos.es y muchas gracias a todos y hasta la próxima charla Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos